¡Puedo andar! ¡Bailando! ¡Bailando! Trabajos, no solo, bueno, trabajos que están a ese punto, el tema también aquí en la ciudad de la Punta de barbijos que habían realizado hace un tiempo atrás, que fueron donados también al Hospital María Juliana Béquer. Y para hablar un poquito del tema, estamos en comunicación telefónica, obviamente con quien está a cargo de todo este plan del programa de inclusión social, es Arnaldo Soria, quien es jefe justamente del programa de inclusión social. Te saludamos, buenos días, Arnaldo, acá en el estudio, doctor Acosta y Natalia Cilento. Buenos días, buenos días a todos, a la audiencia, ¿cómo están? Bien, todos bien. Bueno, sabemos que más allá de este impacto que se está haciendo, el trabajo de ustedes no me para, siguen trabajando por ahí incansablemente y a la vista está esta entrega de estos productos al Hospital Zonal, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias a Dios, tenemos muchísima gente muy solidaria. Bueno, algo que siempre yo, cuando cada vez que pude hablar con los beneficiarios, es que en estas situaciones siempre han sido muy solidarios. En esta ocasión, nosotros por intermedio del taller de costura y las capacitaciones que se han brindado sobre costura, aprovechamos para pedirle a la gente si querían colaborar, no lo llegaron en ningún momento, y bueno, pudimos confeccionar los 200 ámbitos que fueron entregados ahí en el Hospital San Luis, también construccionar 1.200 juegos de saunas, 1.200 frazadas, que van a ser entregadas, apenas me encarmen el lugar, van a ser entregadas, ¿viste? Pero también sabemos de un montón de gente del plan que se ha celebrizado con el sistema de salud, con los adultos mayores, haciendo barbijo y tratando de ver lo que pueden. Bien, perfecto. Te hago una consulta. Bueno, esto es más que nada, sobre todo, la importancia de las capacitaciones que se tuvieron durante todo este tiempo. Y bueno, hoy se ve reflejado ese trabajo que se venía realizando, por ahí, se podría llegar a decir en silencio prácticamente, porque bueno, por ahí los beneficiarios de plan Iban realizaban sus capacitaciones, y hoy se puede ver ese fruto. Sí, sí, la verdad que sí. Una de las tantas capacitaciones que se brindaron, bueno, lamentablemente, y lamentablemente por esto de la pandemia, ¿no? Bueno, pero bueno, una de las capacitaciones que fue costura, ayudó a un montón de gente, que no es que no, o sea, ayudó a un montón de gente a promover costura, y en este momento, esa gente nos está colaborando a nosotros para hacer este tipo de ropa blanca, digamos, que se usaban a ambos, y la frazada está así tan, o sea, en contra, agradecidos de los beneficiarios de todo, en realidad. En este caso, bueno, tocó a este grupo de gente que hizo costura, pero sabemos que hay un montón de gente que se ha ofrecido, y bueno, sabemos que también de su lugar están llegando, como te dije hace rato, sabemos, tenemos información, fotos, un montón de gente que han hecho barbijo y lo han donado. En Vila Universidad, por ejemplo, también un grupo de costura también que hizo barbijo y se lo llevó al hospital, y se lo donó al hospital. Así que, a ver, la solidaridad de la gente del plan es inmenso. Arnaldo, buen día, Natalia, te habla. En la ciudad de La Punta hemos visto un montón de gente del plan de inclusión que han realizado barbijos y los donaron al hospital, ahora están realizando para donar a toda la ciudad de La Punta. ¿Cuánta gente está participando de esto solidariamente desde sus casas? ¿Tenés más o menos una idea de quiénes, de cuántos son los que están desde su casa colaborando con esto? Bueno, mira, yo tengo un número exacto de lo que producieron, lo que hicieron en esta producción de Frazado y Saba, que son las 35 mujeres que trabajan desde sus casas, con sus máquinas. Sí, como te dije, que te marqué la Mercedes, la Punta, no tengo un número exacto, pero sí, como te digo, es muy importante. Sí, 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 mucha gente reconte solidaria. Y me ha pasado en otras ocasiones, que, por ejemplo, te cuento uno, que saben hacer en el grupo de trabajo, por ahí, cuando alguna familia no estaba bien, y paro de día a fin de mes, y se solidarizaban por todo, y armaban una canasta, y ayudaban, así, y ayudaban, así, y ayudaban al que, al que, te debe estar conmigo en tu mente, o sea, que imagínate la solidaridad de la gente. O sea, que ahora yo me imagino que, también es un número, pero es grandísimo, en el interior de la provincia también, están viviendo con barbijos, que lo hacen de lo que tienen en sus casas, de los tapabocas. Perfecto, sí, sí, obvio. Es una forma de poder aportar, sobre todo porque ahora el tapabocas es necesario para salir, para ir a los comercios, y esto también es una forma de ayudar, porque la compra del barbijo no es lo indicado para no dejar la parte sanitaria sin ese material. Exacto, 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 exacto. Y sí, la verdad es que el tapabocas ahí, es, es, dentro de, digamos, como voy a decir, como voy a llamar acá, es algo casi fundamental, como uno quiere salir de comer cerca de alguien, porque prevenimos, yo, si, yo no sé si yo tengo, me prevengo de contagiarle a otro y no sé eso, ¿viste? Y está buenísimo que lo haga cada uno de sus casas, y buenísimo el que ha hecho la gente el plan de hacer para donar. Está bien. Arnaldo, sabemos que hay algunas capacitaciones que se están siguiendo de manera virtual, por lo menos aquí en la ciudad de la punta, como el caso de Google, en el caso de computación, en el concurso de señas, entre otros, como tejido, bueno, y demás. ¿Esto se está replicando también en gran parte de la provincia? ¿Lo tienen proyectado por si esto llega a seguir de realizarlo en el futuro? Sí, sí, también proyectado, sabemos que esto, tenemos que pasar todo el invierno todavía, así que estamos proyectando de hacer que estas capacitaciones virtuales se hacen de punta, se hace acá, que es lo que le hemos pedido, porque no todas estas capacitaciones pueden ser virtuales, pero, como dijiste, en este caso idioma, tenemos algunos otros que, por ejemplo, en la comunidad de computación, y algunos otros estadios que, es más, algunos casos estadios que se han recibido para hacerlo de forma virtual, pero sí, estamos armando algo así, todavía está bueno, porque aparte la gente también quiere seguir también, eso es bueno. Aparte se mantienen también un poquito ocupados porque, dentro de lo que son las disposiciones del comité de crisis, lo que es el plan, todavía debe quedarse en casa, así que también es una forma de que puedan estar activos aquellos que no han hecho costura o no pueden participar, también pueden, digamos, mantenerse con esto de lo virtual. Exacto, sí, 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 sí. Vamos a tratar de llegar a todos porque, como te decía, cuando eran las capacitaciones, viste, se hacía por agrupamientos o por grupos, tenemos que preparar algo más masivo, viste, porque lo más bien también hay gente, lo tenemos en este momento, o sea, está en este momento en su domicilio, por eso hay que armar algo más grande, viste. Pero también sabemos de un montón de cosas, de un montón de planes de estudio que ha hecho la BILT también, para ese, que yo tengo en casa, que todos pueden utilizarlo, así que vamos a tratar de adaptarnos a alguna plataforma virtual de este tipo para que pueda llegar a la BILT también. Perfecto, perfecto. O sea, trabajar en conjunto con la WLP a través de los Classroom y de las páginas que tiene virtuales, la WLP, para que pueda poder llegar a todo el lado. Bueno, Arnaldo, la verdad que muchísimas gracias por esta comunicación, sabemos que estás ocupado, que es mucho la labor que estás realizando, así como lo de acá. Muchísimas gracias, y bueno, los micrófonos y las puertas al Pilar Rango abiertas siempre, para cuando lo requieras. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y un saludo a todos los beneficiarios y a la gente de los puntos. Bueno, muchísimas gracias, estábamos en comunicación con Arnaldo Soria, jefe del programa de inclusión.